Esta vez nuestro parche visitó la finca Los Nogales, ubicada a tan solo 20 minutos de la ciudad de Iguagué. Bienvenidos, esto es Ruta Alto Lima. La vereda La Flor tiene muchos lugares en donde puedes ir a relajarte y pasar un rato muy agradable con tu familia y amigos. Uno de estos sitios es la finca Los Nogales, ubicada a pocos kilómetros del barrio El Salado, vía San Bernardo. Al llegar y luego de parquear nuestras motos nos dirigimos al área de descanso. En este lugar puedes encontrar una deliciosa piscina para refrescarte. Luego de esto realizamos una caminata ecológica dentro de la finca en la que puedes interactuar con muchos animales que se encuentran allí, como gallinas, patos, peces, cabras y pavos reales. Al terminar la caminata nos recibieron con una deliciosa comida que se prepara con mucho amor para todos los visitantes. En la finca Los Nogales también puedes celebrar fechas especiales. Si deseas olvidarte de la rutina, disfrutar con tu familia o amigos y darte un chapuzón en un día caluroso, la finca Los Nogales es tu paraje ideal. ¿Y tú, te animas a ir? Si quieres más información, lee nuestros artículos en la página web rutaaltolima.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!